Hoy hacemos una presentación, una puesta en común de los informes finales de un proyecto de extensión que se inició a fines del año pasado sobre ganadería bovina, producción de maíz y soja. Este proyecto convocó a través de becas a estudiantes de las tres carreras de nuestra facultad de agronomía, de veterinaria y de la tecnicatura en gestión. Y bueno, se hizo una selección de estudiantes, convocó también a profesionales que están trabajando en el medio que han sido egresados y egresadas de nuestra casa y por supuesto productores y docentes, investigadores y extensionistas de nuestra facultad. Bueno, primero se armó un plan de actividades en el que por supuesto se armó conjuntamente con los productores o productoras que se involucraron y los estudiantes hicieron visitas con tutores y tutoras de la facultad. Y ahora lo que nos están presentando son los resultados de todo ese trabajo que se hizo en este periodo. Así que, bueno, un intercambio donde cada uno está presentando las conclusiones, es bueno, el trabajo que se hizo, las conclusiones y bueno, con la expectativa por supuesto de que en muchos casos involucran también los trabajos finales de grado de estos estudiantes que le permiten concluir su carrera. Así que, bueno, estamos en ese intercambio en estos momentos. ¿Y cuáles son algunas de las actividades o intervenciones que realizaron los chicos? Bueno, dependiendo de las situaciones, un poco, bueno, todos los trabajos involucraron visitas a campo, entrevistas con los productores donde con ellos hicieron un diagnóstico y pudieron detectar algunas necesidades que iban surgiendo en ese diagnóstico y a partir de ahí, en algunos casos, trabajaron con campos donde se hace pastoreo regenerativo en nuestra zona, casi todos los establecimientos obviamente son de la zona, pudieron hacer análisis de suelo, involucraron también docentes de distintas áreas de la facultad, se vincularon con personas de INTA, que trabajan en INTA, y bueno, un poco en esas recorridas, en esas visitas, fueron detectando y como te decía, en algunos casos, trabajaron sobre producción de carne, y poder establecer indicadores, análisis de suelo, en algunos casos ver alguna propuesta mejoradora, siempre un poco la idea era esa, proponer alguna propuesta de intervención que mejorara desde la situación que habían encontrado el diagnóstico inicial y esa propuesta. Por supuesto que, por los tiempos de trabajo, estos son cuestiones que quedan abiertas, la intención también después es socializar esta información con los productores y las productoras que nos han recibido, bueno, seguramente ya le haremos llegar esa información, pero bueno, un poco el balance es muy positivo, todos están contando las experiencias y también esto de la salida a campo, en situaciones reales, donde se encuentran con problemáticas o situaciones que ya los ubican como futuros profesionales, bueno, se está rescatando como uno de los aportes valiosos, y bueno, también la excelente predisposición de los productores y productoras que nos han recibido, digamos, ha sido, bueno, por supuesto con las dificultades de que por ahí los tiempos no se llegan a hacer todo lo que estaba planificado, pero en líneas generales se están cumpliendo ampliamente las expectativas del proyecto. Gracias.